Hola chicos, buenos días. Miren, así amanece hoy, un 26 de diciembre de 2022, aquí en un ranchito de Guanajuato, un municipio de Guanajuato. Soy Lupita Esteves y les presento mi video, El Nacimiento del Niño Dios. Aunque ya pasó un poco la Navidad, pero estamos todavía en Navidad, viene el Año Nuevo. Este es un poco de mi tradición de aquí, de mi pueblito. Se hacen los nacimientos del Niño Dios, la gente los visita. Y en la noche la gente va y pide los dulces, se forman, hacen grandes filas, se pide que besen al Niño Dios y se les da una bolsa de dulces. Y casi aquí en todo el rancho hacen sus nacimientos, muy bonitas tradiciones, por cierto. Les voy a presentar mi nacimiento. Los Reyes Magos El Pesebre Todavía quise...